Hermanos y hermanas, paz, y bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este es su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia, no hay tiempo para perder el tiempo. Siempre decimos, si existe y existe un conglomerado humano que debe tomar la historia, la vida con responsabilidad, ese conglomerado humano es el ser cristiano, los cristianos. Tenemos la gran misión, hermanos y hermanas, que nos da Jesús. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Hermanos y hermanas, si nosotros cumpliéramos con esa misión, si la humanidad fuese diferente, si la humanidad fuese diferente. Solo católicos somos alrededor de mil millones de seres humanos. Mil millones. Si sumamos a todos los cristianos, podamos ser mil ochocientos millones de seres humanos. ¿Qué significaría en el universo humano mil ochocientos millones de soles? De soles. La humanidad desaparecería, hermanos y hermanas, de amor, de luz. La humanidad puede desaparecer de un colapso ecológico, colapso bélico, una epidemia, una epidemia global, inmortal. Ya tenemos un ejemplo del hermano COVID. Pero también la humanidad podría desaparecer con una iluminación. Y esta iluminación lo que haría es acelerar la segunda venida del Salvador, que coincidirá con la consumación de la historia. Pero pensemos en todos los cristianos iluminados. Más de mil millones de soles. Y un ser iluminado, su energía es más potente que la energía solar. La energía solar. Una energía que, que dada la condición, la condición de la humanidad, pecaminosa, no ignorante, no despliega todas sus potencialidades. Es un asunto interesante, ¿verdad? La presencia de lo divino en lo humano. Lo divino oculta su energía para que la humanidad continúe. ¿Qué se imaginan a Jesús? Que hubiese desplegado todo su ser de Dios. La humanidad no podría contener a Dios. Bien, hermanos, hermanas, pero dejemos ya esta especulación y sentiremonos en la misión nuestra, ser luz del mundo y sal de la tierra. Pero para ser luz del mundo y sal de la tierra, debemos estar en el estado de santidad, hermanos, hermanas. Es cierto que nosotros hacemos algo, hacemos algo realmente. La tierra está en pie por los cristianos, por los hombres y mujeres que apuestan por el bien, la bondad, la paz, pero podríamos hacer más. y vemos tantos pecados. Hay mucha oscuridad en la humanidad. Hay mucha oscuridad en la humanidad. desórdenes, desórdenes, corrupción, mentira, maldad. Seres humanos, yo utilizo esta expresión, que fornican con el diablo. Fornicar con el diablo es ir donde un brujo, donde una bruja, o sin intermediarios, porque hay personas que hacen un pacto con el diablo. No buscan intermediarios para fornicar, sino que fornican directamente con el diablo. Hacen un pacto para conseguir dinero, por ejemplo. Pero otros van donde un brujo, para que le echen una brujería a alguien, maleficio. Y eso le cae. Yo digo que esa persona que hace eso, fornica con el diablo, para hacerle daño a otro. Hay personas que hacen esto. Otro tipo de maldad. En la maldad, por ejemplo, otros buscan un sicario, o una sicaria. Mátame a ese hombre. Veinte mil dólares. Lo matan. Otros van de un brujo. De un brujo. Mátame a ese hombre. Lo matan. Una brujería. Una brujería. Entonces, la maldad, el mal, existe. Hay mucha oscuridad, hermanos, hermanos. Entonces, donde hay oscuridad, debemos examinarnos aquellos que hemos recibido de Dios la misión de iluminar. Que la humanidad es de Dios. Ustedes son luz del mundo y sal de la tierra. Entonces, hermanos, hermanas, démonos prisa, iluminemos la humanidad. Pero la humanidad se ilumina desde la santidad, hermanos, hermanos. Desde las alturas. Y aquí, que nos sirva de ejemplo, el hermano Sol. El hermano Sol cumple su misión está en lo alto. Luego, para iluminar la humanidad, hay que estar en lo alto. En lo alto. Y aquí, lo alto es el crecimiento espiritual. Lo alto es la santidad. Lo alto es la santidad. Jesús es la luz que ilumina el mundo. Luz para iluminar a las naciones. Dice Zacarías en el Benedictus. Entonces, hermanos, hermanas, aspiremos a lo alto. El hermano Sol que ilumina la tierra está en lo alto. Debemos estar nosotros en las alturas. Como decía una señora, en el vuelo místico. Las alturas de las águilas. Las alturas para poder iluminar. Démonos prisa. No hay tiempo para perder el tiempo. No. Entonces, todo lo que digo, hermanos, hermanas, nuevamente, el conglomerado humano de los cristianos. Perdemos el tiempo en las redes sociales, discutiendo, peleándonos, peleándonos entre nosotros mismos. Pelea en la parroquia, en los sacerdotes, perdiendo el tiempo. Y el mundo en la oscuridad. el mundo en la oscuridad. Entonces, aprovechemos el tiempo para crecer, hermanos. Aprovechemos el tiempo para crecer. Las alturas. La humanidad, aprendiendo de Papá Dios que creó el sol, lo puso en las alturas, que ilumine la tierra. Cumplimos la misión de ser luz del mundo y sal de la tierra cuando estamos en las alturas de la vida espiritual, en el vuelo místico de San Francisco de Asís, de Santo Domingo de Guzmán, de San Ignacio de los Yola, de San Benito Abá. Grandes fundadores. San Benito Abá, fundador del monaquismo. Estos hombres y mujeres sumergidos en la soledad monástica que construyeron un continente será siempre un error histórico y no queda el ver desahraigar, desahraigar Europa de su esencia cristiana. O sea, los monjes tienen que ver mucho con la cultura, la intelectualidad de Europa y también todos los continentes, hermanos y hermanas, la iglesia está presente ahí. Pero no solamente el aspecto intelectual, lo importante, lo espiritual. Entonces, he mencionado cuatro grandes fundadores que sí han iluminado la humanidad. Pero desde las alturas he mencionado al seráfico padre San Francisco y así, qué hombre. He mencionado al gran domingo fundador de los dominicos. Qué hombre. He mencionado a San Ignacio de los Yola, los jesuitas, la compañía de esos. Y he mencionado a San Benito Abá. San Benito Abá. Grandes hombres, grandes mujeres, Teresa de Ávila. Esos padres son monjes fundadores del Carmelo, la alta montaña. Eso es, hermanos y hermanas, las alturas. Esos hombres se fueron al Carmelo imitando al gran Elías en la alta montaña. Y qué decir, hermanos y hermanas, del gran Moisés que recibió su vocación en el monte Sinaí. Entonces, hermanos y hermanas, cumplamos nuestra misión de monoprisa. Hay oscuridad en la humanidad, hermanos y hermanas. Hay mucha oscuridad en la humanidad. Necesitamos luces, soles en las alturas. Y repito que nos sirva de ejemplo el hermano Sol está en las alturas. Y de la altura el hermano Sol ilumina la tierra. Hay que estar en las alturas espirituales. Me encanta nuevamente la expresión de esa mujer seglar de un alto vuelo académico, intelectual, me permito decir su nombre, ya murió, Sara Jarate, la mujer académica, la intelectual de peso. Ella hablaba del vuelo místico, gran conocedora de San Juan de la Cruz. Entonces, del vuelo místico, hermanos y hermanas, vamos a iluminar la humanidad. hoy tenemos a Juan 16, 14. Juan 16, 14. Dice la palabra eterna, Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. qué hermoso, la vida trinitaria. Él, el sujeto de este Él, es el Espíritu Santo, dará gloria al verbo de Dios al Hijo. Él recibe de Jesús y explica luego lo que ha recibido del Hijo a nosotros. ¡Wow! El Espíritu Santo dará gloria al Hijo. Recibe del Hijo y nos explica a nosotros nuevamente el asombro. ¡Wow! ¡Qué maestro! La verdad, hermanos y hermanas, que los cristianos somos dichosos, felices. Tenemos el maestro de los maestros, Jesús, pero luego tendremos otro maestro de los maestros, el Espíritu Santo, que nos lo explica todo, el maestro interior, el Espíritu Santo. ¡Cuán dichosos somos los cristianos! que tenemos que tenemos a tales maestros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Demos gracias a la Santísima y Augustísima Trinidad que nos que nos enseñan los misterios del ser de Dios. Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad creadora, la Trinidad que conserva, la Trinidad que nos hace partícipes de su naturaleza divina y eterna. Alabemos, bendigamos, glorifiquemos al Dios uno y Trin, el único verdadero. No hay más, ni hay otro, solo Dios. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Qué bien, hermanos, hermanas, estar con ustedes de lunes a sábado en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televide, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad contenido La Filiación Divina. Un saludo cariñoso a todos ustedes, hermanos, hermanas, que reservan este hermosísimo espacio de su tiempo para estar con ustedes. Hay que valorar el tiempo, el tiempo, la categoría importantísima en la vida de un ser humano, valorar el tiempo, en el tiempo yo me salvo o me condeno. Y un saludo muy especial a nuestros niños y niñas que se han inscrito en esta escuelita de espiritualidad. Niños y niñas que se han inscrito en esta escuelita de espiritualidad y les anuncio a nuestros niños y niñas una buena noticia para ellos y para ellas. Se está creando, hay un pequeño grupo de mujeres que están creando un ministerio para una comunidad, una comunidad para nuestros niños y niñas que se va a llamar Comunidad Infantil del Divino Niño. Cuando llegue esta comunidad, su parroquia, inscríbanse, inscríbanse en esta comunidad que será una comunidad para enseñar nuestra espiritualidad, la filiación divina. Que nuestros niños y niñas crezcan con la conciencia de su esencia. Un poco filosófico, ¿verdad? Pero nuestros niños y niñas son inteligentes y comprenden. Porque ellos saben ya lo que están inscritos en nuestra escuelita, que en nuestra esencia lo más sagrado de nuestro ser es que somos hijos de Dios. Es una escuelita que va a instruir a nuestros niños y niñas en la conciencia de su ser más profundo. En la conciencia de que son hijos e hijas de Papá Dios. Luego una comunidad para crear santos y santas. Porque nosotros enseñamos en nuestra escuelita, hermanos y hermanas, que la santidad es un estado de conciencia. La santidad es un estado de conciencia. Y el contenido de ese estado de conciencia es que somos hijos e hijas de Dios. Y también decimos, para evitar confusión, que el estado de conciencia determina la conducta. Uno puede decir, bueno, ¿y qué es eso? Que la santidad es un estado de conciencia. Pero eso es fácil, fácil. No, no es tan fácil, hermanos y hermanas. Fácil cuando se inicia un proceso educativo. Una pedagogía hacia la santidad. Una pedagogía hacia la santidad. Aquí ya doy un término a los pedagogos, a los maestros y maestras cristianos, a los tutores. Crear una pedagogía, a todos nosotros, los responsables, de guiar las ovejas, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, agentes pastorales. Una pedagogía para llegar a la santidad. Entonces, en esta comunidad infantil, el divino niño, queremos proporcionar a nuestros niños y niñas esta pedagogía. Esta pedagogía. Llegar a la conciencia de su esencia. La santidad es un estado de conciencia. Y decimos que la conciencia determina la conducta. Yo, porque sé, soy consciente de que soy un ser humano, actúo como ser humano. Pero, porque, por la conciencia. Si yo me pongo loco y me creo un gato, yo podría actuar como un hermano gato. Me creo un gato. Está loco. Luego, si yo sé conscientemente que yo soy hijo de Dios, yo siempre voy a actuar como hijo de Dios. Pero yo tengo la conciencia. Por eso, esa frase que nosotros utilizamos tanto y tanto y tanto hasta poder vivirla. Hasta poder vivirla. Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, verso 9, donde dice el apóstol que los hijos de Dios no pecan y no pueden pecar porque han nacido de Dios. No pueden. ¿Dónde se comprende esto? Desde la altura espiritual. Un hijo de Dios no peca. No puede pecar. Los seres humanos no andamos volando por los aires. Naturalmente, en un avión lo podemos, pero naturalmente no. Yo no tengo, yo no he sido truturado por Papa Dios para volar por los aires. Yo soy un ser humano. Ah, si yo me pongo loco, podría intentar volar, pero me voy a morir. Conciencia, hermanos, hermanos. Los hijos de Dios no pecan y no pueden pecar porque han nacido de Dios. Esto se vive desde la altura mística, desde el vuelo místico al cual llegó San Juan de la Cruz, San Juan de Evangelista, perdón, y como lo vivió, lo escribió. Los hijos de Dios no pecan y no pueden pecar porque han nacido de Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. te suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde y les muestre siempre su rostro. Tenga piedad y misericordia de ustedes. Les mire benignamente y les conceda la paz. El Dios que bendijo a Abraham, a Isaías, a Jacob y la sobra de sus manos y el Dios que bendijo a la Santa Mujer, a Sara, a Rebeca, a Raquel y la sobra de sus manos, nunca parque de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos y permanezca para siempre. Paz y Dios y Dios de Dios de Dios de Dios que bendijo a Dios y de vos y CC por Antarctica Films Argentina